Uy, oye, Moreno Pernia M.P. va a sacar desde la esquina. Uy, cómo le gusta una esquina M.P.P. casi tanto como a los toreros homosexuales. Un momento, parece que un chulazo Moreno está siendo muy malo. Que se hace daño muy gratuitamente. Ni que el árbitro fuera a Bin Laden. Bueno, un momento, que parece que David Villa, D.V. va a lanzar el penalti. Atención, si quieren saber si Villa le marca un gol en la final a Francia, lo vean solo durante la publicidad.